Entonces, esta cantidad de créditos es de 373 y una vez que ustedes tengan esos créditos, podrán solicitar, se convierten en egresados y podrán optar por el grado de licenciado en Tecnologías e Información. El siguiente punto habla de que se trata de una licenciatura escolarizada. Hay muchos estudiantes que dicen, yo me voy a meter a estudiar a un eje virtual y en mis tiempos libres, pues veré, enviaré lo que pueda y como sea. Pero ustedes ya lo han podido constatar en este tiempo, que las actividades tienen fecha de inicio y fecha de entrega y estamos sujetos a un calendario escolar como cualquier centro universitario. Tenemos calendario A, calendario B y los ciclos escolares se comprenden de 17 semanas hábiles de trabajo. Entonces, sí es importante señalar que tenemos fechas, hay calendarios específicos y que hasta este momento no somos una modalidad abierta, lo cual representaría que en el tiempo que ustedes tuvieran, pues presenten las cosas que quieran, ¿no? Nosotros no estamos en ese sistema. Quise ilustrar un poco lo que vamos a estar operando en este ciclo escolar con algunos datos que creo que pueden ser de interés. Entonces, en este ciclo escolar se imparten 58 materias, tenemos 310 secciones, cada sección equivale a un grupo. Entonces, si tuviéramos un edificio, imagínense eso en cuestión espacial, ¿no? 310 secciones con máximo 20 estudiantes por cada sección, hay 89 de estas secciones que están trabajando en proyectos y 58 alumnos están a punto de egresar, que están en un espacio de proyectos que se domina desarrollo de proyectos de titulación, donde ya están cerrando el que va a ser su último proyecto y muchos de ellos, por el buen desempeño que han tenido, por el promedio, podrán optar al determinar los créditos por el grado y los que no, a través de este proyecto que ya llevan muy bien afinado, muy consolidado, van a poder darle al final el formato del documento que ellos decidan, una tesis, una tesina, un informe, un producto, ¿cómo se llama esto? Guía pedagógica y otra serie de modos que tienen para titularse y pues la idea es que casi terminen y los créditos puedan obtener el grado en seco. En relación a los créditos, yo no sé cómo se ganan, por ejemplo, los créditos, en la sumatoria de todo el curso, por así llamarlo, la licenciatura, me imagino que al final es lo que sumaría los 373 créditos, pero ¿tiene mucho que ver las calificaciones que uno va citando a diario? No, haz de cuenta que son dos cosas distintas, una es la evaluación que vas a tener dentro de cada materia, que para aprobar debes tener mínimo 60 y si tú apruebas vas a alcanzar esos créditos que equivalen a esa materia, por ejemplo, la materia de diagnóstico y planeación de proyectos 1 vale 7 créditos, si no me equivoco, entonces si tú sacas 60, tienes esos 7 créditos y así se van a ir sumando en cada semestre, pero tú debes aprobarla para que esos créditos se te, para que vayas acreditando este valor y los vas a ir acumulando. Cuando hablaba de que en la ruta de formación están exactamente las materias que ustedes necesitan, es para que ustedes no se agobien pensando, ay, ¿ahora qué materia voy a seleccionar para no pasarme? Todas están puestas en la ruta de formación y hay una oferta más amplia a la cantidad de créditos que ustedes requieren en el área de formación objetiva abierta, entonces ahí deben cursar máximo 5 materias o 6, no, son 5 creo, y tenemos 10 materias optativas que ustedes podrán elegir, de entre las cuales ustedes podrán elegir cuáles cursar para lograr la cantidad de créditos que se les solicitan, son 30 créditos de optativas y cada una vale 6, son 5 materias las que deben tomar y una vez que ustedes cubran esa cantidad de créditos, pues ya, cuando se les deshabilita la opción de elegir otra materia optativa. Así es como lo van a ir este, aquí hablamos un poco más del plan de estudios, el área de formación, bueno, todas las materias del plan de estudios están distribuidas en cuatro grandes grupos, que son las básicas comunes obligatoria, las del área de formación básica particular obligatoria, especializante y optativa abierta. Aquí está la cantidad mínima de créditos con las cuales ustedes podrán solicitar, optar, perdón, por el grado, que son 373 créditos, y a continuación viene la ruta de formación de la que les hablaba. Bueno, voy a ir aquí y luego me regreso. Esto está disponible en ese URL www.dgvirtual.dg.mx-ruta-lti y ahí se encuentran las materias de primero señaladas con color y viene ahí la clasificación de acuerdo al área de formación a la que pertenecen. En este primer semestre tienen 37 o 39 créditos, no recuerdo, y esta parte que está coloreada es la que corresponde a las materias que ustedes están cursando. Quizá alguno de ustedes haya solicitado revalidación, equivalencia o acreditación. Tenemos algunos estudiantes que vienen de programas de otras licenciaturas, que tienen carreras truncas o incluso carreras técnicas y que hemos podido hacer alguna revalidación para que no empiecen de cero. Si ustedes están en posibilidad de presentar esto, están muy a tiempo para el siguiente semestre, entonces habría que revisar en control escolar. Si ustedes tienen una carrera trunca o tienen este nivel técnico del que les hablaba, pueden solicitar la acreditación, la validación o equivalencia de materias para que se les vayan coloreando otras materias que ustedes ya tengan, de las cuales ustedes ya tengan un dominio. No sé si han notado en los nombres de las materias, ¿qué notan de diferencia con otros programas? ¿Los nombres de las materias? Ajá. ¿Cómo con otros programas? Sí, o sea, si ustedes conocen algún otro programa o han revisado otro. Lo que pasa es que los nombres de nuestras materias aluden a la competencia que van a desarrollar en cada curso. Hablamos de diagnóstico situacional y ya estamos diciendo qué es lo que van a aprender a hacer. Desarrollo el pensamiento lógico-matemático es algo muy ambicioso, no les vamos a desarrollar el pensamiento lógico-matemático, pero esa es como la intención de esos espacios. Diagnóstico y planeación de proyectos 1 alude a que eso es lo que van a hacer ustedes en ese curso. Entonces, todos los nombres de las materias aluden a la competencia que van a desarrollar en cada caso. No, en mi caso yo no, bueno, yo inicié a buscar una escuela hace ya un año y sí revisé varias escuelas, pero el plan de estudio en realidad no lo chequeo porque voy a chequear ya hasta que me decida por alguna. Entonces, pero como que las han ido cambiando también porque yo estudié en la UNIVER, por ejemplo, un solo cuatrimestre nada más de administración hace como 10 años. Y cuando fui nuevamente hace un año, dijeron, no, ya tienes que empezar a hacer eso porque ya son otras materias, otros nombres, otros... Y dije, ah, bueno, está bien, gracias. Entonces, como que han ido cambiando de bien o actualizando las planas de estudios. Sí, de hecho, el plan de estudios de la LTI está por reformarse. Estamos esperando la actualización de la propuesta que hicimos y en el caso de ustedes estaremos planteando una equivalencia en las materias que correspondan para que se integren al nuevo plan en caso de que se apruebe, pero eso lo veremos cuando llegue el momento. Volveremos a convocarlos a una sesión como esta y, bueno, vamos a revisar con cada caso qué es lo que va a proceder. Pero sí, la tendencia es que las instituciones puedan ir actualizando sus planes de estudio conforme a la demanda que tienen los posibles empleadores y las necesidades sociales del contexto en ese momento. Este programa se creó en 2005, empezamos a operar en el ciclo escolar 2006-A, en febrero, y pues se han hecho rediseños a algunas, bueno, yo creo que casi todas las materias, pero se ha identificado que queremos hacer una propuesta que le dé un grado de especialización en el ámbito de las tecnologías a este profesional. Entonces ya les estaremos informando sobre eso. Por lo pronto, nuestro plan de estudios está diseñado como lo mostramos en la ruta de formación y además tenemos estos espacios de proyectos y desarrollo de competencias que hemos estado hablando a lo largo de esta charla, bueno, este monólogo hasta el momento, donde hemos hablado de qué es lo que van a estar haciendo. En cada año, o sea, en cada ciclo escolar, ustedes van a tener una materia de proyectos que recomendamos que ustedes vayan registrando. En primero es diagnóstico y planeación de proyectos 1, nosotros los registramos y ustedes ya están ahí trabajando. En el segundo semestre, a partir del segundo semestre, ustedes van a hacer el registro de sus materias. Entonces, con base en la ruta de formación podrán elegir, no, pues aquí dice que debo cursar 7 materias, pero yo no tengo tiempo para atender 7 materias. Ya vi que en primero con 5 me vi un poco presionado, entonces voy a volver a tomar 5 o 4. Ustedes podrán ir determinando ese nivel de avance y con base en sus necesidades. ¿Y eso va a determinar el tiempo que duremos para regresar? Así es, pero si se fijan, bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero en los últimos semestres se va aligerando la carga de materias, entonces no se extendería mucho en el tiempo, a menos que ustedes cada semestre cursaran el mínimo. Si registraran 30 créditos, que es el mínimo en cada semestre, se extenderían hasta 12 semestres. Bueno, habrá quien prefiere irse despacio, pero bien consistente, ¿no? No es el caso de los alumnos de LTI, no tengo ninguno que vaya al espacito. No, es que no queremos esto. Lo que quieren es terminar ya. Y por lo que veo, o sea, infiero por lo que he comentado con el compañero y ahorita podemos platicar también, que ustedes ya están inmersos en un área laboral que les ha permitido desarrollar ciertas habilidades, tienen conocimientos, actitudes y valores, que son los atributos de las competencias y que podrían ustedes optar por acreditar en modalidad de acreditación por competencias de alguna materia. Por ejemplo, no sé, tú eres administrador de redes en la MAC. Estoy diciendo una barbaridad. Entonces, tú sabes perfectamente qué es lo que se necesita para implementar proyectos de telecomunicaciones y redes. Tenemos una materia que abarca esa unidad de competencia. Entonces, tú podrías decirme, ¿sabes qué, Paola? Yo no voy a cursar esa materia porque yo ya lo sé hacer. Entonces, te voy a demostrar a través de un producto que yo te voy a especificar las características, cómo es que yo sé hacer las cosas. Se integra un jurado por parte de los asesores que van a revisar la calidad de lo que tú estás presentando y van a corroborar dos cosas. Que tú sí es el autor y que en efecto sepas de lo que estás hablando y que sepas de telecomunicaciones y redes, se levanta tu calificación y ya. No tuviste que cursar la materia durante 17 semanas. Es más o menos como ahorita una de las materias que nos dejaron un trabajo de realizar una información de comunicación y divulgación. que dije, bueno, pues, sobre las TICs. Contextualización de las TIC. Sí, yo lo estoy haciendo en mi trabajo. Yo puse un ejemplo de mi trabajo. Donde la información no la dan nosotros, nosotros la procesamos, la hacemos en una presentación y iniciamos la divulgación a todo el personal y después al consumidor a través de los diferentes TICs, que es el correo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se supone que yo ya estoy demostrando que eso yo ya lo manejo, vaya, en lo práctico, sin embargo, no en lo teórico, pues. En la cuestión formal. Formal, sí. Exacto. Yo creo que mucho de lo que nuestros estudiantes de la LTI particularmente necesitan es formalizar todo ese conocimiento que ya tienen. O sea, ya tienen una experiencia laboral, el promedio de edad de los estudiantes es de 33 años, 33, 34 años, pero tengo alumnos de 69, nos acaba de decir, bueno, Joel Celestino de 69 años y tengo una alumna de 15, 16. Entonces, ese es el rango en el cual nos estamos moviendo, pero la mayoría se concentra entre 34, 35 años. Y eso es el rango en el cual nos está haciendo.